¿Qué tal, raza de la resortera México? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero empezar con una serie de videos para compartir conceptos que nos van a servir para mejorar nuestro tiro y nuestro conocimiento general de la resortera. Los conceptos no los invento yo y se van a dar cuenta que generalmente son muy afines a los conceptos que se manejan en arquería. Adicionalmente encontrarán que hay muchos videos en línea donde nuestros cuates gringos marrucones se avientan estos conceptos muy detalladamente, pero en inglés. Entonces, en aras de impulsar un poquito aquí el asunto, voy a tratar de hacer una serie de videos con los conceptos en español. El día de hoy vamos a tratar el concepto draw. Vamos a usar muchas terminologías en inglés o en otros idiomas porque bueno, así los han desarrollado. El concepto draw en arquería se refiere a la distancia que hay entre la sujeción del arco y el punto de anclaje en la parte de atrás. Típicamente es un dato que se requiere mucho para medir tu flecha, para sacar la medida de tu flecha. La flecha no puede ser más chica que tu draw porque se estanca en la salida, en la parte del mango. En la parte de resortera nos sirve para lo siguiente. El material que usamos típicamente para tirar es un elástico, una liga. Para sacar las mayores prestaciones de este material, pues es muy importante saber qué es lo que el fabricante nos dice acerca de sus capacidades de elongación y nuestro draw. En el caso del material que vamos a tomar como ejemplo el día de hoy es el Terabank, el Terabank Gold, que está muy bien documentado por el fabricante. En este caso el fabricante nos indica que tiene una capacidad de elongación sin dañar el material de un 400%. Es decir, si tengo aquí 5 centímetros, lo puedo estirar sin llegar a dañarlo hasta 20 centímetros. Digo, sí da más, pero lo vamos a estar tronando o llevando a un estrés que lo va a romper. Ok, entonces ¿para qué nos sirve esto? Primeramente vamos a medir nuestro draw. Vamos a tomar una cinta métrica regular, flexible si es posible para tener un poquito más de facilidad. Y vamos a marcar desde el punto donde regularmente tomamos la resortera hasta nuestro punto de anclaje o anchor point, según los gringos. Este es mi punto de anclaje. Hay quien usa, por ejemplo, los españoles usan el punto de anclaje aquí. Hay otras personas que usan el punto de anclaje aquí. Y hay otras personas que usan el punto de anclaje así, como tiro albatros. Ya veremos estilos de tiros. En mi caso, como ejemplo, este es mi punto de anclaje. Entonces mi draw, mi draw es de 80 centímetros típicamente. ¿Para qué me sirve el dato? Bueno, si tengo el dato que mi fabricante de teraband dice que tiene una capacidad de 400% de elongación sin llevar a un extremo el material. Pues entonces mis ligas las estaré cortando de 20 centímetros según el dato. Ojo, además del corte hay que tomar en cuenta el material que nos vamos a llevar en la parte de la sujeción a la bandana o pouch o cuero. Y la cantidad de material que nos vamos a llevar en la parte del poste para fijar. De tal manera que podamos tener los 20 centímetros de aquí a aquí. ¿Sí? Además, si nos vamos estrechamente con el dato de los 20 centímetros, vamos a estar llevando la liga a su máxima capacidad de trabajo. A esto le llamamos estresar el material o el estrés de la liga. El problema con esto es que vamos a estar llevando el material a un punto donde nos va a empezar a fallar en la parte del amarre o en la parte de la orillita de donde se agarra al poste o algo así. Entonces, es recomendable que le demos 5 centímetros más al dato que resulta de la medición del draw. Es decir, si mi draw resultó de 80 centímetros, según el dato de fabricante me tendría que ir a un corte de 20 centímetros. Pero en aras de no estresar tanto el material y de dejar un poco de material para los puntos de sujeción, yo típicamente corto mis ligas de 25 centímetros. De esta manera, con 25 centímetros, mi tiro es bastante más relajado, la liga se estresa mucho menos en las partes donde lleva el estrés. Y para tiro de precisión deportivo, de 10 metros, con una munición de canica de cristal de 12 milímetros o balín de acero de 9.5 milímetros, es más que suficiente 25 centímetros con una liga sencilla. ¿Ok? Ese es el draw. En la parte de corte de ligas vamos a ahondar un poco más más adelante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, porque también me van a preguntar qué grosor las corto, por qué se corta cónica, es decir, este más ancho y este más delgado. Vamos a hablar de eso más adelante. Este es el tema del draw. Para simplificar un poco las cosas, les voy a dejar en la descripción del video una liga hacia una página donde está una calculadora que nuestro buen amigo, el pelonchas, Jorge Sprava, ya tuvo a bien diseñar. Y nos pregunta nuestro draw el tipo de munición en medida y en material y automáticamente nos da como resultado la medida de la liga. Otro de los datos que nos pide en esta calculadora es qué tanto quieres estresar la liga, ¿sí? ¿Quieres que te dure más y que el tiro no sea tan violento? ¿O que el tiro sea completamente violento y que la liga te dure lo que vaya a durar? Ese es un tema que vamos a tratar más a detalle. Les dejo en la descripción la calculadora, hagan sus pruebas, es muy importante tomar en cuenta el proyectil. Yo les recomiendo que busquen un proyectil de peso estándar, con medida estándar, que se adapte muy bien a su pouch para que los tiros sean más precisos. Recuerden que en la medida que hagamos siempre lo mismo, el tiro va a dar donde mismo. Más adelante estaré haciendo otros videos con otros temas que me están pidiendo mucho. Compadrito Loyola, de por allá por el sur, que me está pidiendo esto del draw. También le debo por ahí un video de cómo cortar la liga, etc. Recuerden, todo esto está en internet, no lo estoy inventando yo. Mucho del material está en inglés. La idea es tratar de hacerlo un poquito en español. Y si tienen dudas o si quieren algún video tutorial de algún tema que les interese, de tiro, de manufactura, de corte de ligas, de municiones, pues si puedo ayudarles con todo gusto. Saludos chavos, felices tiros. Palabra la leyenda. Saludos chavos. Saludos chavos. Gracias.